Esa miradita me tiene mal, no sé dónde vaya a acabar, pero si juegas con fuego te puede quemar. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. Tú me tienes mal, 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 no sé cómo actuar, me pone nerviosa más de lo normal. No sé qué se puede hacer, si te veo y enseguida te quiero comer, yo sé que tú quieres, al igual que yo. Ven que yo me atrevo, por ti me la juego, no culpes al tiempo, de eso me encargo yo. Contigo yo quiero lo que con otro no. Tú eres lo más lindo pa' mí, no faltan los días pa' hacerte feliz. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, tú eres lo que siempre a Dios le pedí. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. Véjame acércate más, no tengas miedo, nada va a pasar, solo si tú quieres más, no te calles y dime, te lo voy a dar. Tu boca me sabe a dulce como miel, y cuando te veo te la quiero comer, ámame, devórame, hazme tuya de nuevo, ven. Esa miradita me tiene mal, no sé dónde vaya a acabar, pero si vayas con fuego te puedes quemar. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. Tú, tú, tienes todo lo que yo busco, tú eres el que te sabe los trucos, yo sé que quieres, no te pongas bruto. No te pongas bruto, resuelve, que el tiempo es corto. ¡Gracias!